¿Qué es los fibromas? Lo más normal es que los fibromas no interfieran en la fertilidad de la mujer y se logre la concepción sin problemas. Si conocemos la existencia de fibromas y no te has operado para extraerlos y notas algún síntoma que pudiera indicar riesgo en el embarazo, debes acudir de inmediato al especialista. Ante dolor abdominal intenso y fiebre, es probable que se haya producido una degeneración o retorcimiento de los fibromas. Si se detecta este problema y se considera riesgo para el embarazo, se considera la posibilidad de practicar cirugía, aunque esto suele suceder rara vez. En muy raras ocasiones, un fibroma grande tapa parcialmente el cuello del útero y el bebé no puede atravesar el canal del parto, por lo que se realiza una cesárea. En definitiva, cada caso es diferente y tiene que ser valorado y supervisado por el médico. Dependerá de si el fibroma ha sido operado o no, de su tamaño, locación, pero lo habitual es que los fibromas no afecten negativamente a la posibilidad de quedar embarazada, al propio embarazo ni al parto. Gracias. 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 Gracias.